El pasado 16 de febrero, el expresidente del Ecuador, Gustavo Novoa, falleció de un infarto a los 83 años. La figura pública se encontraba en Miami, Estados Unidos, y se estaba recuperando de una operación de tumor cerebral que se le había practicado una semana antes. Según los allegados del exmandatario, el expolítico falleció este martes tras un infarto. El presidente actual, Lenín Moreno, decretará luto nacional a partir del miércoles por el fallecimiento de Novoa. También han expresado a través de Twitter sus condolencias, calificando a Novoa de demócrata y respetado. Hoy recordamos la trayectoria política y el gobierno de Novoa. La carrera política de Gustavo Novoa se originó cuando fue gobernador de la provincia del Guayas, entre 1983 y 1984, durante la presidencia de Osvaldo Hurtado. En el gobierno de Sixto Durán-Vallén, fue representante del presidente para el análisis de la situación de la educación superior en el Ecuador. Finalmente, uno de los momentos más notorios de su carrera política se dio cuando en alianza de los partidos Democracia Popular y Unión Demócrata Cristiana, fue electo como vicepresidente de Yamil Mawad, el 31 de mayo de 1998. Del 98 al 2000, fueron años de conmoción política para nuestro país, marcados por el feriado bancario y la dolarización. Por 5 días cerraron los bancos, fueron intervenidos 11 establecimientos, se congelaron los depósitos de más de 2 millones de sucres por un año, el 70% de los bancos cerró. La desesperación se apoderó de familias enteras en Ecuador. Es más, fueron estos hechos los que contribuyeron para que se diera un golpe de estado en contra de Mawad y que Novoa suba al poder. En su libro ¿Por qué fui presidente? Novoa relata que nunca participó en el golpe, pero que tampoco evitó el cargo, porque era un mandato constitucional. Es así que la llegada de Gustavo Novoa a la presidencia estuvo marcado por un clima político movido, en el que lo más destacado fue la amplia movilización que se dio en el país para derrocar a Mawad. Esta fue encabezada por el sector indígena y apoyada por sectores militares del país. El sociólogo Mario Unda resuma el momento cumbre en el que se destituye al primer mandatario. Los indígenas que situaban el congreso se tomaron el edificio, acompañados por un grupo de coroneles del ejército. Emitieron una proclama en la que destituían al presidente, a los congresistas y a los magistrados de la Corte de Justicia. E instauraban una junta de salvación nacional, integrada por el coronel Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas, presidente de la Conalle, y Carlos Solórzano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y los representantes de las Fuerzas Armadas acaban de firmar el decreto mediante el cual ellos asumen el poder en el Ecuador. La Junta de Salvación Nacional duró poco y el 22 de enero del año 2000, el alto mando de las Fuerzas Armadas declaró el abandono del cargo por parte del presidente y reconoció al vicepresidente Gustavo Novoa como presidente del Ecuador, acto que después sería ratificado por el Congreso Nacional. Si bien no fue Novoa quien decretó la dolarización en el país, sí fue quien la implementó. En una entrevista al diario El Universo, el exmandatario manifestó que sin el dólar estaríamos igual o peor que Venezuela. Lo que nos ha salvado es el dólar y el precio del petróleo. La dolarización, un hecho criticado por muchos y alabado por otros, es sin duda uno de los puntos centrales de su gobierno, aunque este también ha sido recordado por la implementación de muchas obras, como la construcción del oleoducto de crudos pesados, OCP, la carretera Ibarra San Lorenzo, entre otros proyectos como de agua potable, riego y drenaje, además de caminos vecinales para comunidades indígenas y campesinas. Al concluir su mandato, Novoa destacó la reducción de 2.356 millones de dólares de la deuda externa pública y dijo que entregaba un país con una inflación anual del 9.36%, cumpliendo mi promesa de reducirla a un dígito. Según Novoa, en su gobierno el desempleo se redujo del 14 al 8%, mientras que el empleo precario o subempleo del 46 al 30%. O sea, como que dicen, búsquese godines a la más amargada y póngala aquí en este puesto. Así, Novoa aseguró que entregaba a su sucesor un país en las mejores condiciones que se podía para gobernar y que los datos así lo confirmaban, aunque algunos analistas del momento ya dudaban de esta afirmación. Se ha dicho que el proceso de dolarización y los compromisos acordados con el Fondo Monetario Internacional al inicio del gobierno de Novoa obligaron al mandatario a realizar fuertes reformas tributarias y medidas para evitar el déficit fiscal. Y en el 2002 buscó renovar un crédito a reservas por 240 millones de dólares con el mismo organismo. Para concretar el acuerdo, el FMI pedía dejar en claro que el dinero sería distribuido de la siguiente manera. 70% iría al pago de la deuda externa, el 20% a conformar un fondo por contingencia y el 10% restante sería para educación y salud. Sin embargo, parece que las partes no llegaron a un acuerdo y las negociaciones fracasaron. Al finalizar su mandato, Novoa habría pedido que, y cito, que Dios y la historia juzguen si Gustavo Novoa supo cumplir su compromiso. Y al parecer habló muy pronto, ya que este personaje tuvo que rendir cuentas del tiempo que estuvo en Carondelet a la justicia ecuatoriana. Cerca de tres meses después de finalizada su presidencia, fue acusado de malversación de fondos en la renegociación de la deuda externa. La denuncia vino de parte de su enemigo político y entonces diputado León Febres Cordero y provocó la orden de prisión que obligó al expresidente a buscar asilo en República Dominicana. En el momento, Novoa declaró que, Con profundo dolor, debo comunicarles que el día de hoy he tomado una de las decisiones más amargas de mi vida, la de solicitar asilo político-diplomático para evitar la persecución y por el odio de un hombre para quien el Ecuador no es más que una palabra sin historia y sin futuro. ¡Eso tuvo que doler! En República Dominicana permaneció desde 2003 al 2005, año en el que volvió a Ecuador por la declaratoria de nulidad de su juicio llevada a cabo por la Corte Suprema. Posteriormente, se invalidó la nulidad y se ordenó la detención domiciliaria de Novoa en Guayaquil. No fue sino hasta el 2007, cuando se retiró oficialmente los cargos en contra de Novoa, ya que la justicia no pudo aprobar los cargos en su contra. La tarde de este jueves y luego de una larga exposición, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, confirmó la revocatoria de la orden de prisión en contra del expresidente de la República, Gustavo Novoa de Jarán. Con dicha resolución, el titular de la Corte Suprema otorgó la libertad del exmandatario, pero no el sobreseimiento. Yo de cubridor no soy de nada, ni de nadie, ni nunca he sido, ni lo seré. Por eso esto para mí es una victoria. Una victoria contra la calumnia, una victoria... El gobierno de Gustavo Novoa marcó los sucesos de la historia reciente de nuestro país. La carrera política de esta figura se forjó en medio de una conmoción social, de la dolarización y de un juicio político. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre las acciones de este personaje? ¿Qué piensas sobre las acciones de este personaje? No.